Un especial que vas a querer ver, o tal vez no, o sí, o no, o sí, o no, o sí. Especial Miedo a la Oscuridad, viernes, sábado y domingo. Esta noche a las 20, Cowboys y Aliens, y a su término Resident Evil 4, La Resurrección, solo por Universal Channel.